El litoral ecuatoriano está rodeado de hermosas playas, cada una con características únicas, algunas aún sin explorar y otras con el mismo rostro de la naturaleza. El mejor ejemplo de esto es Pedernales. Este cantón se encuentra a 210 kilómetros al norte de Puerto Viejo, capital de Manaví, y es considerado como uno de los más hermosos de la provincia. Tal apreciación se da no solo por su biodiversidad, sino por su importancia geográfica e histórica. A mediados del siglo XVIII llegó la misión geodésica francesa para determinar la curvatura de la tierra, La línea equinoccial, que divide a nuestro planeta en dos, fue identificada en Punta Palmar, en el extremo sur de las playas de Pedernales. El espíritu de aventura que usted sentirá al recorrer más de 35 kilómetros de playa desde Pedernales hasta Cojimíes, no tiene comparación. Hermosos parajes compuestos por palmeras que parecen alcanzar el cielo, dan una visión mágica. Pedernales es un cantón que posee atractivos turísticos en toda su extensión. En el límite con esmeraldas se encuentra la población de Cojimíes, rica en producción camaronera y posibilidades turísticas desarrolladas en su estuario. La pesca deportiva ha cobrado auge en los últimos tiempos. Turistas nacionales y extranjeros llegan cada semana a adentrarse al interior del estuario. Entre las especies más apreciadas en la práctica de este deporte, encontramos al robalo, la lisa y la cherna. De igual forma podrá observar varias aves que tienen su hábitat en los manglares, y por supuesto la posibilidad de conocer la Isla del Amor, un sitio paradisíaco y muy romántico. Cerca de este balneario nos encontramos con la Reserva Ecológica Macha de Chindul, un bosque tropical que ofrece entre otras atracciones, bellas cascadas y ríos que muestran a su paso diversas aves y extensa vegetación. Tanto en verano como en invierno, las cascadas son un sitio obligado para los turistas. Se ha desarrollado toda una infraestructura de servicios en torno a este lugar, de tal manera que a más de disfrutar de un delicioso baño en estas cristalinas aguas, usted tendrá todo lo que necesita para pasarlo bien. Esta zona es considerada como uno de los últimos rezagos de aire puro en el litoral ecuatoriano. Uno de los motivos para que la contaminación no se haya extendido hasta aquí, es que algunas actividades productivas como la pesca se siguen manejando de manera sustentable. Esto se puede observar en el río Cuaque, otro atractivo de pedernales. Para los amantes de la fauna silvestre está el Cerro Pata de Pájaro, el cual recluta en su espesa vegetación una considerable cantidad de aves únicas en su especie. Adicionalmente se encuentra Punta Los Frailes, un sitio de descanso para varias aves migratorias. La que más atrae es el Kamanai, o mejor conocido como Piqueros Patas Azules. Uno de los imanes que trae a los turistas es conocer el lugar exacto donde los miembros de la misión geodésica francesa ubicaron el promontorio en Punta Mocha. Con la ayuda de un indicador de posicionamiento satelital, se puede detectar el lugar exacto donde se separan los hemisferios norte y sur. Es precisamente en este sitio conocido como Punta Mocha o Punta Gallinaza donde los científicos europeos determinaron el lugar histórico. He aquí la prueba de que en Pedernales está la mitad del mundo. Si a usted le apasionan los deportes náuticos como el surf, esquí acuático o simplemente disfrutar de hermosas playas, su destino es Pedernales. La infraestructura turística está acorde a cualquier exigencia. A lo largo de la vía, junto al mar, se ubica una serie de locales en los que se puede disfrutar de deliciosos cocteles preparados con la característica local. Pero si además quiere llevar un recuerdo de su estadía, puede adquirir a precios asequibles desde sombreros de paja toquilla hasta las maracas traídas de la vecina Esmeraldas. Pedernales tiene tantas bellezas que en un solo día no le alcanzará para visitarlas a todas. Si se decide a pasar varios días, su estadía no será un problema. Se cuenta con un sistema hotelero que abarca todos los tipos de hospedaje. La comodidad de las instalaciones y la amabilidad de su gente harán más especial aún su paseo en este paraíso manavita. Cultura, historia, deportes, flora y fauna, entre otras opciones, es lo que usted encontrará y descubrirá en un solo lugar. Pedernales, punto de partida de la mitad del mundo. Pedernales, punto de partida de la mitad del mundo.